Música Esta larga en los corazones el canto baja por la quebrada Y se encuentran los callejones silbando quenas golpeando cajas En la carpa la orquesta suena, la tierra espera recién regada Y retumba, retumba, tumba, retumba un pombo en mi corazón Carnaval, carnaval, un mundo esperé Y ahorita que llegó, bailándolo pasaré Cuando tocan los musiqueros, debierta el duende carnavalero No puedo estar sin zapatear Pino y amor voy a juntar Y retumba, retumba, tumba, retumba un pombo en mi corazón Segundita La alegría se ha vuelto vino y hay un revuelo junto al camino Una chola de arroz de plata me ha regalado un ramo de albahaca Achalai que me está gustando, quiero morirme carnavaleando Y retumba, retumba, tumba, retumba un pombo en mi corazón Carnaval, carnaval, un año lo esperé Y ahorita que llegó, bailándolo pasaré Cuando tocan los musiqueros, debierta el duende carnavalero No puedo estar sin zapatear Pino y amor voy a juntar Y retumba, retumba, tumba, retumba un pombo en mi corazón ¡Fuerte, fuerte ese aplauso para los más pequeños Del taller de folclore, de danzas de la Escuela Municipal! Así es, un saludo muy grande a sus profesores Alejandra Echeverry y Miguel La Mensa Y por supuesto agradecer a Fabiola Álvarez Y a todos los familiares que están aquí hoy presentes Luciéndose con ellos Así es, un saludo muy grande a sus profesores Así es, un saludo muy grande a sus profesores Así es, un saludo muy grande a sus profesores Si te queda tiempo Esta noche quiero conversar contigo Quiero saber qué hago Con mi corazón Que es tuyo y es mío Si ya no te importa No te dije nada Déjalo perdido Y si no es así Quiero que tú sepas Que te necesito Qué locura tengo Me enamoro siempre de un amor prohibido Me suegue en tus ojos Me atrapó tu boca Corazón herido Pero estoy cansado De andar escapando Como fugitivo Si ya no lo quieres No duermas con él Quédate conmigo Sos lo más hermoso Que tengo en mis manos No quiero perderte Cuando un llamadito me alegra la vida Yo sé que me quieres Soy un zorro viejo Te estaré esperando Hasta que regrese Que la sasa de mí Que caiga lo que caiga Cueste lo que cueste Qué locura tengo Me enamoro siempre de un amor prohibido Me suegue en tus ojos Me atrapó tu boca Corazón herido Pero estoy cansado De andar escapando Como fugitivo Si ya no lo quieres No duermas con él Quédate conmigo Si ya no lo quieres No duermas con él Quédate conmigo Quédate conmigo